Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto más el día de hoy, ¿verdad? Conmigo, Mari, Bea, Saraspeni. Bueno, el día de hoy traemos una nueva sección de videíto, ¿verdad, chicas? Así es. Así es, traemos otro video más, así es, un videíto más, ¿verdad, Saraspeni? Así es. Tratando de que sea del agrado de cada uno de ustedes y, pues, bueno, saluditos y bendiciones, ¿verdad?, para todos nuestros queridos suscriptores en general. Un placer para nosotros poder grabarles un video más, siempre, ¿verdad?, esperando ese apoyo y ese darío a ustedes. Así es, y saluditos para cada uno de nuestros suscriptores. Bueno, para todos, ¿verdad? Así es. Saluditos y bendiciones. Bueno, el día de hoy, sin tanta vuelta, venimos a un convivio, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, pues, sean todos bienvenidos a un nuevo video donde con estas chicas, una vueltecita, por favor. Aquí les presento, ¿quién va primero? Beatriz. Aquí está. Güera. Y aquí está, Araceli, miren, qué guapas andan. Y aquí, por aquí tenemos a Mari, miren, bien guapa. Bueno, pues, aquí andan estas lindas chicas. Andamos a un convivio con aventuras, las aventuras, las aventuras del campo, 503, así es. Bueno, así es de que nos invitaron a este convivio, ¿verdad? Así es. Y pues nosotros siempre somos tan amables y pues decidimos aceptar. Así es de que vamos a ir a conocernos ahorita. Y pues bueno, pues, salimos de los charrales, chicas. Salimos de los charrales. Hoy venimos a, hoy las traje aquí a un lugar muy lindo. A una piscina. Así. Las traje. Bueno, pues, síganlo, síganlo bueno, dijo ahí. Dijo usted, síganme lo bueno. Bueno, pues, seguimos acá a un recorrido. Hay limones, amor. Sí hay, sí hay. ¿Quién va a querer, amor? ¿Quién va a querer? ¿A cuántos le doy? ¿Qué va a querer? ¿A cuántos por el dólar? Va a ser el dinero de una mujer. Vamos a ver 5 por el dólar. Vaya, 5 por el dólar. 5 por el dólar. Uy, qué carera más aleja esta chica. Sí, porque no hay por eso tanto. Ah, bueno, sí. Sí, por eso. Vaya, épale, ahí cántenle. ¿Cuál es? ¿Cuál queremos cantar? ¿Cuál querés? Te podemos cantar de todo, pero decídnos la canción y nosotros... No, para que ustedes quieran. Pero es que esto no es como... Le contaré una historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Mim... ¿Cómo dice? Ay, no, ya me ha parecido otra cosa. Pero cómo te quedaste quieta, hija. Sí, es un bailador más roma que dice. Ajá, algo así. ¿Cuál? Esa. Esa misma. Verdad que sí, yo me lo recuerdo muy bien. Es que ya aquí ya se me olvidan todas las canciones muchas. No se puede perder. Vaya. ¿Cuál? Muerto todo. Muerto todo. Alba. ¿Le gusta y no le gusta a ella? Ah. Ay, ven y vaya voy. Te bailan, quieres bailar el gusano, digo, quieres matar el gusano. Y ¿cómo se mata el gusano? Pruebo también. Sí. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. muere el gusano, muere muere el gusano, muere y muere el gusano aquí imprimimos pues sí bueno pues acá andamos en un lugar muy hermoso les vamos a dar una demostración, por allá tenemos una piscina para que estas chicas se vayan a dar un chapuzón así es, bueno creo que vamos a ir ya, ah pues panza adelante y culo para adelante panza para adelante y joda que joda así de la canción quien no se ha bañado pues aquí que se baña quien no se bañó hoy chica ay yo no yo no me bañé hoy uy, con razón por ahí vi unos sopes no, yo me bañé ah, con razón ahí vi de unos cuantos bueno pues bueno pues mucho gusto muy gusto muy gusto Daniel muchas gracias serán bienvenidas bueno pues el día de hoy como les comentamos anteriormente pues venimos a un comunión que nos invitaron y pues nosotros malamente aceptamos la invitación el canal es las aventuras de campo 503 verdad así es que los invitamos ahí a que vayan a suscribirse y a que vayan a ver esos videitos de principio a fin verdad como lo hacen en nuestros videitos y pues bueno de antemano muchas gracias mis amores y pues ahí andamos siempre activas verdad chicas siempre activas bueno bueno mis amores de las aventuras del campo tenemos a estas linduras como invitadas como ya le habíamos dicho anteriormente tenemos a canal chicas del campo salvadoreñas perdón salvadoreñas del campo este tenemos y también mis preciosos amigos suscriptores que siempre los van a apoyarme en la plataforma de youtube de las aventuras del campo 503 también si ustedes quieren ir a chequear el canal bueno vamos a dar la invitación verdad a que se suscriban ahí a nuestro canal si a ustedes les gustó el contenido no les dejanse yo y pues bueno siempre comentar ahí si quieren un saludito ahí por favor ustedes así es hacemos que vean cada uno de nuestros amigos y que lo comenten siempre que vean nuestros videitos y saluditos y bendiciones para todos nuestros suscriptores así es bueno ahí andamos como ya les presentamos el canal verdad así es que ahí vamos a seguir grabando unos videitos con nuestros amigos las aventuras del campo ustedes hay una disculpa como ya estoy acostumbrada solo sb si entonces hay una disculpa si así es y bueno pues que no se pierdan el video porque va a haber lindos juegos y de todo un poco entonces esta gente también si ustedes quieren ir a ver sus videos pueden ir a pegarle una chequeadita aparecen como salvadoreñas de campo este vez si ustedes también quieren ir a ver sus videos pueden ir a verlos si también nosotros los invitamos haciéndole la corte de la invitación a que si ustedes quieren ir a ver pues también los videitos de las aventuras del campo 503 pues los invitamos verdad a que vayan a suscribirse también a su canal y nos apunen así es bueno continuamos con esto así es continuamos al ratito verdad vamos a hacer unos juegos ahí van a estar muy divertidos mostrando ahí unos juegitos que traemos así es de que no se pierdan los siguientes videos porque van hay muy pendientes ahí vamos a hacer porque los borrachos ya sabéis que vamos a hacer unos juegos de preguntas incómodas puede puede que venga puede que eso es muy interesante a ver que nos conviene si la vamos a decir un video está bonito a ver quien se incomoda a quien dijo a ver que canal se incomoda si a ver cual canal se incomoda exactamente no porque usted le cae también bueno mis amores nosotros vamos a ir despidiendo de este bonito video esperando que ha sido del agrado de cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video